Los exdictadores argentinos Jorge Rafael Videla de 86 años y Reinaldo Viñone de 84 pasarán lo que les resta de vida en la cárcel. Un tribunal les ha condenado este jueves 5 de julio a 50 años de prisión por el robo sistemático de los bebés nacidos durante el cautiverio de las detenidas en la dictadura. La lectura de la sentencia fue seguida con un especial interés en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Durante la dictadura militar argentina entre los años 76 y 83 entre 10.000 y 15.000 personas murieron a manos de los militares. Miles más fueron torturadas.